lo que es mi gente soy yo calazano la música bacana yo tengo un publican aspirante yo comenzó mi publican a ver si te gustaban de chimes farangular y breaking news como lo que yo estoy diciendo ahora ya tú sabes suscríbete dame un like prende notificaciones y chequearte los links allá abajo en la descripción específicamente de mi instagram y el de mi hoyo mac latin ya tú sabes mi gente este acaba de caer el preso néstor alonso del partido pnp de la de puerto rico ya tú sabes mi gente eso va a estar por todos lados pero como siempre yo calazano la música bacana después de un primero yo siempre tengo el sazón el saoco tú me entiendes ahora lo para el que metieron presos dejen su corrupción eso es lo único que yo digo en su corrupción ustedes no están ayudando a su país a su país no se puede ayudar para tener saludos yo no tengo ayudando a su comunidad haciendo eso tú me entiendes hagan la cosa bien la gente se de verdad están con ustedes por ustedes hacen que uno pierda confianza en ustedes cero a la corrupción